Buenas tardes Bien, aquí estamos observando A ver un trabajo Hecho Con tiza Con tizas y ocre Bueno, es el trabajo de hoy Claro, le faltan más detalles Tiene algunas pizadas por ahí también de paso Pero bueno Es lo que hemos podido hacer por hoy Vamos a A subirlo ya más tarde a YouTube Nada Es el trabajo Bueno, eso es todo Nos despedimos acá Observando el trabajo Hasta la próxima